Si tú vas para la discoteca, si tú ves una mujer que está bien buena Si te gusta, dale a bailar, que bailando la puedes mangar Y en la pista, dale cotorra, para ver si se usted la roba Pero no se te vaya a olvidar, que sin coma la puedes mangar Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Papi Juan, protégete que están violando Las mujeres que andan en la calle, de La Palma a la Alta Gracia y Buenos Aires De La Palma a la Alta Gracia y Buenos Aires Alicia 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 �� Alicia Llegue yo, la reina de honra, tanto duro, que lo epa, epa, que lo epa Con fin que se batería, diga que ve, tengo a bicho con la verba que yo porque me pegué Con fin que se batería, diga que ve, mucho me escogí en adelante pero ya me le pasé Con fin que se batería, diga que ve, todo lo no te lo laudo Carmen, what's the verdict? What's the verdict, man? The only guy's got a punk is Santiago, including the Dominicana Let's do it to the water right now do some, like, Michael Phelps-type shit, you know what I'm saying? We're, like, eco-metals, it's a made from platinum It is what it is baby, not be, yo this park is live, this is a good park to bring this kids and everything in You know, I'm here, you know, checking out the girls and stuff and, you know, I'm trying to get my swimmin' going As you can see, i got my jaw? Look at you jaw, you got your jaw Cause it drives like four or five times You know what I mean, you know what I'm saying But now this is a good party I know what it is baby Alright, this is good I know what it is Esto va Va Sansón Tú estás charica lo que con Mili El gata El patrón Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes Y yo ni un kiki Torreda en un BM Toda la vaina con de dos Vive en un calzón Con piscina en el millón Come de lo bueno Viste de lo caro Joven empresario Que fuma buen habano Mi gas es de zinc Y me mojo cuando llueve Si me tiro palomina Me quedo en el nueve Luchi con el billar Mafu cuando empeño Mangeo si es que hayo Y si no hay torfeo Tú apuestas la carrera Y practicas el polo Yo apuesto el más jodido Y siempre ando en bolo Tú ruedas bajo aire Yo bajo el solanzo Tú bebes periñón Y yo bebo agua en arroz Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Tú suave Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Me tiene surtido Curva Esta noche sale que se forma un accidente El latisco vacilando rápido mi gente Curva Esta noche sale que se forma un accidente El latisco vacilando rápido Y este punto es roche Tampoco frene que nos vamos esta noche Hay que dinero vamos a formar un conche Tampoco es miedo son conmigo Todo roce Y este punto es roche Tampoco es frenes que nos vamos esta noche Hay que dinero vamos a formar un conche Tampoco es miedo son conmigo Todo roce ¿Quieres que arregle tu transmisión? Sí, préndeme el maquino ¿Quieres que arregle tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino ¿Quieres que arregle tu transmisión? Sí, préndeme el maquino ¿Quieres que arregle tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino Acelera Acelera Nena, acelera Acelera Rompe completa la carretera Que en la calle tu eres mi fiera Y en la hospita no eres cualquiera Si eres conquista yo soy simpático Si eres verdad que yo soy maniático Mami no temas locos de pánico Que yo no coro por un neumático ¿Quieres que arregle tu transmisión? Si, préndeme el maquino Si, préndeme el maquino ¿Quieres que arregle tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino ¿Quieres que arregle tu transmisión? Si, préndeme el maquino ¿Quieres que arregle tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino Papi Dime mami Anoche en la reunión Los hombres me miraban mucho Adiós pero mami Es que tu estas tan buena Esa mente es buena Tu eres como una pera Que cuando uno lo ve se desespera Es que tu estas tan buena mami Esa mente es buena Tu eres como un Mickey Wayne Que cuando uno lo ve lo quiere morder Pero papi Dime mami Ayer yo estaba en el salón Y los hombres me miraban mucho el cabello Esa es que estilista Que quiere hacerte una trencita Es que tu estas tan buena Esa mente es buena Tu eres como una pera Que cuando uno la ve se desespera Es que tu estas tan buena Esa mente es buena Tu eres como un Mickey Wayne Que cuando uno lo ve lo quiere morder Música 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 Es que tu estas tan buena Esa mente es buena Tu eres como una pera Que cuando uno la ve se desespera Es que tu estas tan buena mami Sabrosamente buena Tu eres como un Mickey Wayne Que cuando uno lo ve lo quiere morder Música Música Dime mami Ayer yo estaba en el salón Ayer yo estaba en una tienda Y había un hombre Que me miraba fijamente a los ojos Ay ya yo se que eso Esa es que es oculista Que quiere verte la vista Es que tu estas bien buena Esta mente es buena Tu eres como una pera Que cuando uno la ve se desespera Es que tu estas tan buena